Muy buenas a todos, soy Rusit y os traigo el capítulo número 5 de Gears of War 4, estamos en el acto 2, en el capítulo 3, plan B, y vamos a ver cómo continúa la historia y cómo seguimos, seguimos en Xbox One, todavía no he logrado solucionar lo del PC, pero, uh, hey, llegan rastreadores, joder con los rastreadores de las pelotas, eh. ¡Deja de dispararme! ¡Estoy disparando! Estoy disparando al rastreador. ¡Un rastreador muerto! ¡Otro transbordador! Joder, no nos van a dejar en paz, eh. A tomar por saco, ahora van a venir los primos. ¡Bien o pesado! ¡Está saltando! ¡Los primos! ¡Muy bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡A la mierda! ¡Uuuh! ¡Cargada y vista! ¡Muerto! ¡Joder! ¡Otro pastor destruido! ¡Muy bien! ¡Ese robot es historia! ¡Ya! ¡Madre mía, tú! Es un poco estresante la cosa, eh. Ha estado un pelín ahí estresante. ¡La tengo! ¡Eso le hizo daño! ¡Están agotando mi paciencia! ¡Abre el halcón! ¡Estoy en ello, eh! ¡Eso le hizo daño! ¡Eso le hizo daño! ¡Oh, oh, oh! Me han quitado la... La, la, la esta. La esta me la han quitado. ¡Venga, que me...! ¡Derrímenlo! ¡Entendido! ¡He herido, pero vivo! ¡Joder! ¡Derriben a ese halcón! ¡Estoy en ello! ¡Ahora! ¡Uf! 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 ¡Bien! ¡Esto va a estar bueno! ¡Ay no! ¡Viene otra llamarada! ¡¿Ya?! ¡Por el desfiladero! ¡Uf! 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 ¡Pues nada! ¡Tú me dirás! ¿Quién nos rodeó? ¿Y ahora qué? ¡Vamos a dividir su fuego! ¡James! ¿Qué lado prefieres? ¡La carretera! ¡A la izquierda! ¡Kate! ¡Delda! ¡A la derecha! ¡Hecho! Investigar objetivo potencial de tensión ¡Hala! ¡A para vosotros! ¡Me cago en! ¡Es un pez en el escudo! ¡Hala! ¡A afuera! Mierda, la puerta no se abre ¿Pueden hacer algo desde ahí? Sí, voy Voy porque esto pesa un riñón ¡Está abierto, adelante! ¡Hala, venga! ¡Fiesta! ¡Viene un cóndor! ¡Ay, coño, que de los nuestros! ¡Mierda! ¡Está cerrada! ¡A ver si hay forma de abrirla desde su lado! ¡Puerta abierta! ¡Adelante! ¡Wow! ¡Objetivos de detención localizados! ¡Está bien! ¡Avanzando! ¡Cúmranos! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Oh! ¿Has visto? ¡Joder! ¡Qué pasada, tío! ¡Cómo mola! ¡Esto servirá! ¡Son mías ahora! ¡Hala, venga! ¡Ah! ¡Un ropa con muerto! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Cargada y lista! ¡Hala! ¡Hala! ¡Otro pastor destruido! ¡Entendido! ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está, ¿no? ¡Tenemos un guardián! ¡No tiene escudo! ¡Ahí, ahí, 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 ahí,! ¡Milla! ¡Ahí estamos! ¡Papá, viene un muro! ¡Tormenta! ¡Está bien! ¡Por la puerta! ¡Hay que llegar a ese granero! ¡Uy, espera! Que aquí hay armas Y aquí hay más armas y más armas, bien bien bien, bueno vámonos oye ayúdame con esto vaya tela tormenta vamos vamos wow 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 ostras ostras vamos ya casi llegado corre vamos vamos hay que entrar sargento están rodeados, obviamente todo está en llamas y su casa, bueno, está destruida esto no me da ningún placer pero si no salen y de inmediato no me hago responsable de lo que les suceda ni a usted ni a su hijo ay viejo idiota, tras ellos es que tenemos un plan de escape, aún los tenemos encima ya lo había notado James, tú solo conduce que demonios es eso la exageración de James se llama boitre sexy eh James, ojo con esas bombas de fuego wow 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 joder abran el camino abierto joder joder mamá, ¿a dónde vamos? al fuerte rebal ¿el sitio histórico? ahí no hay nada no es lo que hay, sino lo que tiene debajo agárrense James, esta moto es una antigüedad espera, ¿te preocupa la moto? hey, el buitre volvió no cuidado, intenta rostizarnos oh, 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 oh no veo nada madre mía, tú izquierda, los perderemos bajo el follaje joder los árboles ¿qué crees? ¿qué crees que hago? árboles, robots, de todo cuidado por aquí me he comido el árbol me lo he vuelto a comer eso no se ve nada bien sujétense bien aquí vamos no resistiremos otro aterrizaje así joder, no veo a la mierda, la moto otra, si, no lo cuento ¡Las bombas de fuego! cuidado ay, 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 ay mierda, cuidado jajaja, si Joder Dele a los motores ¿Con qué le voy a dar a los motores? Ah, vale Claro Claro, estoy aquí, venga Estaba bueno Bien, creo que estamos a salvo El túnel se derrumba ¡El buitre bombardea la montaña! Ya, por favor, no me jodas Lo veo Muy bien, se terminó toda esta mierda ¡Hay que derribar esa cosa! ¡Disparen a los motores! Lo veo Cuidado, más incendiarias Joder ¡Pero si ya dispara a los motores! ¡Listo! ¡Aún no terminamos! ¡Disparen a los cañones! Por favor, papá ¡Derriba ese buitre! ¡Disparen a los motores! ¡A los motores! ¡A los motores! ¡A los motores! ¡A los motores! ¡Sí! ¡El núcleo del motor está expuesto! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vainas! ¡Ahí estoy! ¡Sí! ¡El núcleo del motor está cayendo! ¡Joder! ¡Resista! ¡Ay, mierda! ¡Fue divertido! ¡Oh, chaval! ¡Qué intenso, ¿no? Caminaremos desde aquí ¿El enjambre estará en ese fuerte? ¿El qué? El enjambre Así es como le llamamos ¿El enjambre? ¿Está bien? No, no lo creo Atravesemos el fuerte para llegar a la mina de Ozmi Abandonada del otro lado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la coalición Metió allí miles de cuerpos de Locust Después de la guerra Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas Lo sabremos dentro ¡Muévanse! Joder, con... ¿Ves? Lo que os dije Con los humanos, macho Siempre igual ¿Has estado ahí? Una vez Hace 25 años La madre de James y yo Fuimos a ver cómo lo hacían Los cuerpos de las larvas Estaban totalmente cubiertos De esa mierda de cristal Bastante indestructible Así que lo sellaron Y se largaron Tengo que saberlo ¿Crees que volvieron los Locust? Todavía no lo sé Es una de las ventajas de ser viejo No tienes por qué tener una opinión acerca de todo El viento arrecio Sí, pero aún no es para preocuparse Esté en alerta Muy bien Alto Tal como es en el cielo O seguro lo descubriremos Aunque sea Un fondo de pantalla Pero está muy bien Así Aquí hay agua Así es como te contagias De disentería Creo que sobreviviré Creo que tenemos algo encima Sí, ya lo sé Calma ¿Qué mierda? Oigan, se acerca una llamarada Joder, con las llamaradas de las pelotas Pues ahora, vámonos Esta es Esta es la demo que salió en el E3 La primera que salió de todas Ahí estaremos a salvo Wow, chaval ¿Cómo suena? ¿Por aquí? ¡Eh, que no puedo hacerlo solo! ¡Adentro! No se aburren ni un momento, ¿verdad? Últimamente no Estaremos más seguros aquí hasta que pase la llamarada Nadie es alérgico al polvo, ¿no? Sí, bueno, si fuese ¿Qué es eso? No tengo idea Vamos a ver a dónde lleva ¿Qué son estos tentáculos? Por aquí ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Estás bien? Ah, sí Pero estoy cubierto de esta mierda Bueno, estás brillando Así que, bien Vamos Lo que haya salido de esa cosa Se fue por aquí Aquí hay un Un texto Libro antiguo Bien Vamos a darle una puerta Una patada a esta puerta A ver, esperen Hay algo ahí adentro Ábrelo No sé si sea una buena idea Sí Yo tomo Eso es asqueroso Los desaparecidos de Jin Creo que los encontramos Nos están cosechando Si esto es lo que le pasa A la gente que capturan ¡Ay, Dios! Kate, oye, tranquila La salvaremos, ¿ok? Hay que encontrar esa mina Vamos Ah Más vainas ¿Qué demonios está pasando aquí? Sea lo que sea No son locusts Nunca había visto nada así Marcos Vinic está desconcertado Sos mala señal Pues no, no voy a No voy a estar de Todo el rato Rompiendo vainas, ¿eh? Joder Arriba de nosotros Se los dije Estén tranquilos Y no se detengan Vaya tela, tú No, pues Han cambiado la demo Cúbranse Esa cosa nos ha estado siguiendo Desde que llegamos La obligaré a salir ¿Qué? ¿Cómo? Sí Eso Funcionará Cuando se mueva Acabas con ella ¿Entendido? Claro No No ¡Papá! ¡No! ¡Corran! ¡La mesa! ¡Me quema! Marcos iba a ayudarnos con esas criaturas, a rescatar a mi madre. ¿Y ahora qué diablos hacemos? Esa cosa, no puedo creerlo. Se lo... se lo tragó entero. ¡A ver! ¡Basta! ¡Desapareció! Pero no está muerto. Se llevan personas y las utilizan. Sabemos que el proceso toma tiempo. Así que vamos a buscar a mi padre. Es necesario. ¿Y si no podemos recuperarlo? Pues... entonces estaremos solos. ¡Mierda! Ok, ¿y ahora qué? Vamos a donde lo llevan. ¿Dónde está eso? En el mismo lugar al que quería ir él. El Cementerio Locust. ¡Buf! Intenso, ¿eh? ¡Salgamos de aquí y rastremos a papá! Pues al Cementerio Locust. No. Sí. Vamos a cambiar la... La tengo. Sí. La escopeta. Amigos, aquí. Parece que se adentran en el fuerte. Nosotros también. Y... ¡Papá, nene! Ah, genial. Otra de esas vainas. Oh, oh. Oh, oh. ¡Qué hostias! ¡Que no avancen! ¡Pero qué carajos son esas cosas! Lo que sí sé es que son rapidísimas. ¡Tengo otro! ¡Ahí vienen más! ¡No dejan de esquivar! ¡Los tengo! ¡Izquierda! ¡Ya vi, ya vi! Ahí queda. Mi consejo... ¡No tocar más vainas! ¡Ay! ¡Están por todas partes! Uy, mira como le ha saltado un... Las piernas ahí. ¡Qué hostia, tío! ¡Qué guapo! A ver, lo voy a hacer. Y... ¡Alejado! ¡Ahí va! Creo que sí, pero aquí hay mierda de esa para regalar. ¿Puedo subir otra vez? No, bajen ustedes, pero tengan cuidado. Joder. ¡Ay, mierda! ¡Qué vainas de estas, tío! Un poco asqueroso es todo esto, ¿no? Entonces estas vainas son incubadoras. Nos meten... Y... Están saliendo. Hay que encontrar a mi padre. ¡Y rápido! Excelente. Ahora hay una puerta de moco. Sí, pero quiero ir por aquí. Aquí hay armas. ¡Cuidado! ¿Y aquí abajo qué hay, no? ¡Cortemos el moco! Voy, voy. Si... Si ahora voy. ¡Ah! Creo que se me metió en la boca. ¿A qué sabe? ¿A qué crees que sabe? Mal, seguramente, ¿no? Porque... Huele horrible. Y comí... ¡Ah! Oye, ¿qué era eso? ¡Wow! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Rápido, tras él! ¡Ay no! ¡Más de esas malditas cosas! ¡Ah, sí! Joder, cómo se mueven, tío. Esa es historia. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Todo despejado? Creo que sí. ¡Vaya tela marinera! ¡Vaya tela, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me llevaré! ¡Oh! 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 ¡No, bueno! ¡No! 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 ¡No te bloqueas mis hermanos! ¡No! ¡No! ¡Quita, hombre! ¡Muy bien! ¡Está despejado! Ahí va la leche, tío. ¡Por aquí! ¡No! 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 Ven aquí Que gracioso es El Niga Formulario Coleccionista Mira que han dado ahí Un logrito Por nada el lío Así que seguimos a esta cosa El raptor Y luego que Encontramos a mi padre A Reina y a todos los que ha raptado Bien pero Y si quiere que lo sigamos Está cometiendo un gran error Voy a tope de armas Tengo ganas de Cuando me lo pase Ponerme con locura Con El siguiente Nivel de dificultad Bueno no Con el siguiente no Hay una burbuja De moco Y ve lo que hay adentro Ya 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 Debe ser la radio de papá Rápido Tiene que estar cerca Vale por aquí abajo No es Por ahí Se dirige a esa estación De tranvía Rápido Justo ahí Que alguien cierre esa cosa Maldita sea Son un montón Ay Ay ¿Por qué se calienta el arma? Hola chaval Ven aquí mamón Ahí se me atasca el arma Tío Gritan como monos Son muy rápidas Rápidas y encabronadas A la mierda Abajo el frente Ya no tanto No paran de venir Mierda Ay Dios Que cabronas Ahí estamos Bien Muy bien Se acabó Ahora vamos a esa estación De tranvía Por aquí no hay nada Vaya tela Vaya tela Bueno Pues como ha sido El punto de control Vamos a dejar aquí El capítulo número 5 De Kia Software 4 Para Equipos One Así que si os ha gustado Darle a like Suscribiros Compartir Favoritos Sigueme en Twitter Soy Micaela Secundario En Twitter En Instagram Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós Adiós